Hola, espero estés muy bien, yo soy Sara y bienvenido a este canal si quieres nuevo o pues si ya me conoces Bueno, no sé si sabían pero voy a empezar a cubrir la historia de este maravilloso juego que apenas salió Gracias a Osmar que fue quien me prestó su cuenta para poderlo cubrir Así que sin más preámbulo, comencemos y espero se diviertan mucho y pasen un muy buen rato Esperen al final que les tengo una pequeña sorpresita No sé qué sucedió Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría Pero cruzas medio país con alguien Ella quería hacer algo útil con su inmunidad Tal vez empecé a creerme todo el Asunto de la cura Tal vez yo solo quería ayudarla Y luego llegamos Hallamos a los luciérnagas Gracias a ella Iban a poder desarrollar una cura El problema Era que moriría Santo cielo Doctor ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela Es nuestro futuro Piensa en las vidas que podremos salvar Santo cielo, Joel ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? La salvé La salvé La salvé Vamos, detenco Detenco ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! ¡Maldición! ¿Eso es? ¡Demasiado! ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas. Le dije que... su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Hay que regresar. ¿Cuál es? Gracias. Ok, aquí estamos otra vez. Se me puso la piel de gallina, no les voy a mentir. Me encanta estar a caballo otra vez. Ay, por Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si ya lo dije antes. Que, pues obviamente son sensibles a los spoilers. Precuren no ver estos capítulos hasta que hayan pasado las primeras partes, al menos. O pues que les moleste, les incomode esto. Sobre lo que hablábamos antes, no sé si hubiera hecho otra cosa. Me lo llevaré a la tumba si es necesario. Te veo luego, Tommy. Ay, Dios. Vamos. Qué buen inicio, la verdad. Sí, sorprendí a las gráficas. ¡Qué buenas gráficas! Oh, my God. Hola. Eli? Sí. Sí. Cielos. Casi me da un infarto. Intenté tocar, pero... Hey. Hey. ¿Qué pasa, Joe? ¿Qué pasa, Joe? Solo pasaba... todos... están hablando de lo impresionados que están contigo y... de todo lo que ayudas. ¿Qué bien? Qué bien. Sí. Tommy y yo salimos el otro día y... él... me contó un chiste y pensé en ti. es... diablos. Lo olvidé, pero... tenía que ver con un reloj. ¿Cómo...? Joe, es... bastante tarde y tengo... que levantarme en unas horas. Sí, sí, lo sé, lo sé. Voy a dejarte descansar, solo... Quería mostrarte algo. Solo dame... un segundo. ¿Qué es eso? Algunas personas la llaman guitarra. Gracioso. ¿La escuchamos? Ok. Ok. Prométeme... que no te reirás. No lo haré. En serio. Confío en ti. Ok. Tenemos que tocar la guitarra. Oh. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Están tocando la guitarra. Oh, Dios. Gracias. Yo queriendo hacer mis acordes maravillosos. Menos mal, dejo de hacerlo conmigo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no estuvo mal? A mí se me ahogaron los ojos. Me encantó. Toma, es tuya. No, 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 no sé nada sobre esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí. Ok. Ok. ¿Tú recuerdas el chiste? ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? Que consumes tiempo. Qué mal chiste. Es horrible. Sí. El intento de consumirse el tiempo, no sé si se dan cuenta. Descansa. Ay, Dios, me encantó. Qué buen inicio. Qué buen inicio. Vamos muy bien. Like. Vamos a ver qué prosiguié. Ah, mierda. Ah, diablos. Hola. Buenos días. Perdón. Me quedé dormida. Dame un segundo para vestirme. Escuché que tuviste una noche interesante. Yo. Ella me besó. Sabes muy bien como es Dina. No significa nada. No significa nada. Yo me refería a tu pelea con Zed. Espera. ¿Besaste a Dina? Ah. Oh. Pensé que... Terminamos hace una semana y ya buscas algo con ella? Oh. Oh, Dios. No. Seguro quería ponerte celoso. No quise. Yo nunca... Oh, mierda. Qué incómodo. Solo bromeo contigo. No me importa. Vístete. Vieja. Eres el peor. Pero no está bien lo que hiciste. Agarra tus cosas. Vamos tarde. Huele bien. ¿Qué carajos va a agarrar? ¿Ropa? Estoy muerta. No. Ok. Eh... Listo. Bien. Y la mochila. Claro. Asumo que... No se va a lavar la cara, pinche cochina. Nada, chiste. Ops. El cuchillo. ¿Se levantó Joel? Hay presencia de infectados al norte. María lo mandó a explorar temprano con Tommy. Qué mal. Sí. No creo que pudieran dormir. Al menos no tanto como tú. Cállate. Ya me iba a levantar. En serio. ¿Tienes todo? Sí. Prepárate. Todos están hablando de ti hoy. ¿Qué? Déjame ver si lo entendí. Besaste a Dina. Ella me besó. Seguía. Lo que hizo que Seth te dijera una palabra fea. Sí. Luego Joel lo derribó. Más bien lo empujó. Y luego te enojaste con Joel. Me confundes. Fue una noche extraña. Suena muy emocionante. Hola. Hola, Jesse. Se acuesta. Hola. Hola. Oye, entonces... Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, por supuesto. Dina y yo terminamos. Lo sé. No quería que pensaras que... Belly. Estamos bien. Oh. Estará con la otra. Gracias. Sí, sí, sí. Sí entendí, obviamente. Ay, miren. Un camión de destino final. Oh, perrito. Ja, ja. Hola, viejo. Sí, necesitas unas caricias. Cusita. Hola, Jesse. Ah, hola. Oh. Ay, no salía la opción ahorita. ¿Quieres desayunar algo? Ajá. No. ¿Dónde está María? Atrás. Permiso. Ellie. Ahí estás, ven. Seth quiere decirte algo. No me interesa lo que piensa ese intolerante. Hazlo por mí. Por favor. Ah, bien. Seth. Seth, ven aquí. Oh, mierda. Hola. Ah, mira. Anoche, yo tomé demasiado. Claro. No me interesa. Solo intento disculparme. María me dijo que Dina y tú se van. Les hice unos sándwiches. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Seguro? Está bien. Los acompaño. Ok. Yo quiero sándwiches intolerables. Cuando salgas, quiero que releves a Tommy y a Joe. Han estado fuera por mucho tiempo. ¿Dónde los encuentro? Los verás en el puesto de observación del noroeste. Deberían llegar hoy. Ten cuidado. Han habido muchos avistamientos de infectados últimamente. Por supuesto. Iba a revisar los senderos. Necesito que alguien más me cubra. Ellie, ¿conoces los senderos? Creo que no. Dina lo ha hecho varias veces. Haré que ambas se encarguen. Asunto resuelto. Ellie, ¿puedo hablarte un momento? ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y Joe. María. Realmente le importas. Y sé que no era su intención. No pasa nada. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Perdón por meterme. Cuídate. Gracias. ¡Ey, Dina! ¡Las misiones! ¡Dame un segundo! ¿Llevarías a tu novia a los establos, por favor? Oh, Dios. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Podemos hablar? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Para una pausa! ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo! ¡Oh! Oh, Dios! Hola. Hola. Eh... Quería disculparme por haber huido anoche. Oh, está... Está bien. Lo entiendo. Es que... Me sentí mala. ¿Por qué? ¿Por qué comencé todo este asunto? Es que no debí besarte delante de todas esas personas y yo... Tomaste mucho. Está bien. Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterpreté ni nada. Solo... ¿Sabes qué me encanta de ti? Oh, Dios. Que me dejas terminar mis oraciones. Bueno. Pues creo que deberíamos irnos. Sí. ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué? ¿Eres gallina? ¡Eres gallina! Odio a este chico. ¿Y si lo golpeas? ¡Claro que sí! ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiotas! ¡Maldición! ¡A cubrirse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te atrapé! ¡Llevamos la delantera, idiotas! ¡Sí! ¡Mejor que corran! ¡Mejor que corran! ¡No, no, no! ¡Niño pendejo! ¡No, no! ¿Te gustan? ¡No, no! ¡Au! ¡Au! ¡Diablo! ¿Dónde está? ¡Mejor que corran ese chico! ¡Mejor que corran ese chico! ¡Mejor que corran ese chico! ¡Tragátelo! ¡Bú! ¡Cómete eso, pedazos de cara! ¡Vamos ganando! ¡No me hagas ir por ti hasta allá! ¡Y es en serio! ¡Tragáñelo! Yo pensé que de verdad lo iba a golpear. ¡Te veo! ¡Au! ¡Buen lanzamiento! ¡Qué, señor! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Voy por ti, pequeño! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Niñitos! ¡Muy bien! ¡No es justo! ¡Te pega a través de la reja! ¡Pero, muy bien! ¡Qué se siente! ¡Casella! ¡Ayuda! ¡Nunca se saldrán con la furia! ¡No! ¡No! ¡Ellis! ¡Ellis! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Nargo! ¡Ayuda! Supongo que me lo busque, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aww! ¡Sí le gusta! Yo pensaba que no. ¡Pero sí! ¡Ah! ¡Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo! ¡Quiere relevar a Joel y Tommy! ¡Ah! ¡Qué bueno que nos asignó juntas! ¡Esta ruta te gusta! ¿Ven? ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! Tengo el impulso de querer cerrarle bien la cremallera de la mochila. ¡Eh, chicas! ¡Los meteré! ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta cómo se ve todo. Cómo está todo. Me encanta. Ok. ¡Qué buena chica! Mira quién llegó. Gracias. ¡Vamos! Muy bien. Hola, Shimmer. Caballito. ¡Ah! Mira quiénes decidieron unirse. Sí, sí, sí. Una para ti. Y una para ti. ¡Ábrela! No sé si está celoso, ¿no? Pero igual. Pónganse cómodos. Muy bien. ¿Saben cómo es esto? Hagan sus rutas, anótelo en el registro y eliminen a los infectados. Si ven que la situación los supera, regresen aquí. No hagamos estupideces. Bien. Andando. Tengo la ligera sensación de que sí lo va a superar. Pero bueno. O por dios. Ay, ahora esa niña se muere y todos lloramos. Y ya no van a ser novias como todos esperamos. Bueno. Espero que no. Oh, my God. Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias si llegaste hasta aquí. Si lograste ver todo el capítulo. Si te gustó, muchísimas gracias. Dale like. Bueno. Antes que nada, antes de terminar. Bueno, yo sé que ustedes se están preguntando. Por dios. No esperaba que esto pasara. Yo tampoco. Pero en parte, bueno. Primero. Me acuerdo que les dije que si sacaba Last of Us 2 me iba a mostrar. Iba a sacar, pues, videos con mi corito. Pero bueno. No tengo la cámara de Playstation para poder grabar mientras juego. Cosa que se me hace muy difícil. Pero lo prometido es deuda y aquí estoy. Bueno. Quiero agradecerle a Osmar, como ya les dije al principio del video. Que gracias a él estoy cubriendo este juego porque me prestó su cuenta. Y bueno. Gracias a Osmar. Él fue el primer suscriptor de este canal. Así que quiero agradecerle a él porque hoy en día ya somos 12.500 personas. Y gracias a todas ustedes, personitas, limoncitos, todos. Que me apoyan y que me acompañan todos los días en este proceso. En este proyecto tan bonito. Y gracias a las nuevas personas que se vayan uniendo. Espero les gusten muchos estos capítulos. Que van a venir más. Y bueno. No todos los videos van a tener intro y outro. De hecho. No me verán en todos los videos. Seguramente pase unos cuantos videos. O quien sabe cuando pase la sorpresa de que vuelva a aparecer. Así que estén muy pendientes. Y espero se vean todos los capítulos. Tengan cuidado con los spoilers. Si todavía no tienen el juego. Si todavía no lo pueden comprar. Sin embargo. Aquí van a ver un poquito de mis reacciones y demás. Así que sin más. Muchas gracias por estar hasta aquí. Y chao chao. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Discord. Les dejo los links en la cajita de descripción. Y siganme también en mi canal. O en mi cuenta de Instagram de Covers. Y cualquier otra cosa les estaré contando. Así que. Chao chao. Muchos de ustedes se preguntaban. Quién era El Limón detrás de El Limón. Y no siendo más. Espero te guste esta nueva temporada. Este... Las dos... Dos...